El Parque de la Libertad En el tercer festival en escena Movimiento extremo Hola gente de Costa Rica Soy Camilo Mi nombre es Andrés Y somos del concepto Amba de Colombia Queremos invitarlos a que sigan participando Y sigan asistiendo a este festival en escena Organizado por la zona de Ash Ruh Los invitamos el día de hoy para que estén en las batallas 1 vs 1 All Styles Lo dejamos con un poquito, pero que fue nuestra función el día de hoy Muchas gracias Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!